Grupo Cero Televisión Eso, así empezamos Brutalmente Brutalmente Bueno, solo es una marca de sonido Se puede seguir hablando, pero Esa marca indica Un comienzo De repente De repente en el espacio Vamos a girar en el espacio Este es un ciclo de poesía Tenemos que aprender a volar Porque hay un poeta que dice que las mataba Porque no sabían volar Y hicieron una película En Argentina El lado oscuro del corazón Que él le recitaba poemas Y bueno, conocí a chicas Pero si no sabían volar Apretaba un botón Y se caían al foso de la cama Hay que ver lo que quiere decir volar Bueno, hoy está con nosotros Mariví Victoria... ¿Cómo es? Avila Cuando pinto Victoria Pero si no Victoria Avila Es mi primer apellido Bueno, Pedro La llamamos Mariví Mariví Eso Lo más importante Porque tiene varias facetas Lo ha dicho Después lo veremos Después lo veremos Es la primera vez Que viene a nuestro programa Y estamos muy contentas Gracias a vosotras Por haberme invitado Bueno, eso lo dirás después A ver, a ver Sabéis cómo son Y vamos a ver hoy Qué gran poeta hemos Al poeta norteamericano Charles Bucos Ay, mi amor Es encantador este hombre No sé si todo el mundo opina No, a todo el mundo Seguramente que no Pero es un personaje Muy interesante Su poesía Es muy encantadora Su poesía es encantadora Y luego tiene una obra Literaria Muy importante Muy importante Es que es un escritor Muy numeroso Es un escritor Entonces vamos a Conocer algunos datos Que nos permitan Conocer algo de su vida De cómo se relaciona Con la escritura Y vamos a intercalar Con algunos de sus poemas Que ya digo Son muchísimos Y luego tienen Grandes novelas Muy conocidas Se venden muchísimo Traducidas en varios idiomas Y también Tiene varias películas Que se hicieron Con guiones suyos O sobre su vida Claro, claro Traigo algunos datos Para Si alguien se anima Luego a A buscar Y ver las películas Son otras curiosidades Pero Lo importante Y lo que nos reúne hoy Con Bukowski Es la poesía La poesía Henry Charles Bukowski Nacido como Heinrich Carla Bukowski Es el padre Del realismo Sucio Estadounidense Nace Realismo Sucio Sucio Nace en el año 1920 En la localidad alemana De Andernach Su madre Katarina Fett Era alemana nativa Mientras que su padre Era de ascendencia americana Y polaca Se casaron Se casaron Un mes Antes de que Naciera Charles Con el hundimiento De la economía Alemana Después de la primera Guerra mundial La familia Se muda A Baltimore En Estados Unidos En el año 1923 Cuando tenía Tres años Bukowski Para que sonara Más americana Y se adaptara Mejor Sus padres Comienzan a llamarle Henry Charles Lo padre Heinrich Carl Henry Charles ¿Cómo lo llaman? Henry Charles ¿Quieres Reírte con mi pronunciación? Henry No, pero es que No entendí bien Henry Charles Ok Henry Que él va a tener Luego un personaje Que se llama Henry Chinaski Y luego va a ser Charles Bukowski Hace como Sacar dos personajes También lo llamaban Chinaski Sí, es un alter ego Que tiene su escritura Como un personaje Que aparece ahí Como escritor Más tarde Hemos dicho Que llegaron A Estados Unidos A Baltimore Pero más tarde Se van a ir A vivir A Los Ángeles Donde ahí Pasa el resto De su vida Bukowski Durante su niñez Que no fue nada fácil Pues su padre Frecuentemente Estaba en situación De desempleo Maltrataba A su hijo Hecho que El mismo Bukowski Va a escribir En poemas Incluso en la novela La senda Del perdedor Además No fue muy bien Aceptado En el colegio Ya que de pequeño Tenía marcas Por la cara De vida O sea Al acné Al parecer Tenía un brote Muy severo De Desde adolescente Sí Le dejó cicatrices Que después Cubre con la barba Pero fue Un brote De acné Pero que no se le iba Lo preocupaba mucho Sí, sí, sí Porque lo afeaba Entonces tenía Poco éxito Sí, se sentía rechazado Y luego también En esa relación Con su padre De maltrato Y también de Rencor hacia la madre Por permitir eso Junto con su timidez Hizo que se refugiara En la lectura En la primera época De su vida Descubrió Su talento De escritor Cuando su profesora De quinto grado Pidió a sus alumnos Que fueran A ver Durante un fin de semana Un acto público Del presidente De la nación Herbert Hoover Que visitaba Los Ángeles Bukowski No se animó A decírselo A su padre Y escribió El relato Inventándoselo Cuando se lo lleva La profesora La profesora Se da cuenta De que eso No coincide Con la realidad Pero En lugar de ponerlo En evidencia O enojarse Lo alabó Frente a sus alumnos Por su gran imaginación Muy bien Ahí nace El novelista El escritor Sí El escritor Descubrió la lectura En la biblioteca Pública Igual que Ray Bradbury También otro escritor Que aparece también En 1910 En esa misma ciudad En Los Ángeles Sí Ciencia ficción Brad Bradbury Yo lo leí hace mucho Sí Y para él Descubrir la lectura Fue un descubrimiento Parecido al que luego Va a tener también Con el alcohol Le produzca Un gigantesco Alivio existencial Y después va a escribir Y después va a escribir Sobre esta epifanía Dice Qué emoción Las palabras No eran aburridas Las palabras Eran cosas Que podían hacer Zumbar tu mente Si las leías Y te permitías Sentir su magia Podías vivir Sin dolor Con esperanza Sin importar Qué te pasara Las palabras Sin dolor Y he traído Seleccionado Un poema Que escribe Cuando se incendia La biblioteca De Los Ángeles Que hemos dicho Que ahí nace Su amor A la lectura Y para él Era un mundo Maravilloso Y cuando se incendia Hecho que ocurre En la realidad Él escribe Este poema El incendio De un sueño La vieja biblioteca Pública De Los Ángeles Ha sido destruida Por las llamas Aquella biblioteca Del centro Con ella Se fue Gran parte De mi juventud Estaba sentado En uno de aquellos Bancos de piedra Cuando mi amigo Balby Balby Me preguntó ¿Vas a alistarte En la brigada Lincoln? Claro Contesté yo Pero al darme cuenta De que yo no era Un idealista político Ni un intelectual Renegueré Aquella decisión Más tarde Yo Era un lector Entonces Que iba De una sala A otra Literatura Filosofía Religión Incluso Medicina Y geología Muy pronto Decidí ser Escritor Pensaba Que sería La salida Más fácil Y los grandes Novelistas No me parecían Demasiado Difíciles Tenía más Problemas Con Hegel Y con Kant Lo que me Fastidiaba De todos ellos Es que les llevara Tanto Lograr Decir algo Lúcido Y Interesante Yo creía Que en eso Los sobrepasaba A todos Entonces Descubrí Dos cosas A Que la mayoría De los editores Creía Que todo lo que era Aburrido Era profundo B Que yo pasaría Décadas enteras Viviendo Y escribiendo Antes de poder Plasmar Una frase Que se aproximara Un poco A lo que quería Decir Entre tanto Mientras otros Iban a la Caza de damas Yo iba A la caza De viejos Libros Era un Bibliófilo Aunque Desencantado Y eso Y el mundo Configuraron Mi carácter Vivía En una Cabaña De contrachapado Detrás De una Pensión De tres dólares Y medio A la semana Sintiéndome Un chatterton Metido Dentro De una Especie De Thomas Wolf Mi principal Problema Eran Los sobres Los sellos El papel Y el vino Mientras El mundo Estaba Al borde De la Segunda Guerra Mundial Todavía No me había Atrapado Lo femenino Era virgen Y escribía Entre tres Y cinco Relatos Por semana Y todos Me los devolvían Rechazados Por el New Yorker El Harper's El Atlantic Monthly Había leído Que Fort Maddox Fort Solía Empapelar El cuarto De baño Con las Notas Que recibía Rechazando Sus obras Pero yo No tenía Cuarto De baño Así que Las amontonaba En un cajón Y cuando Estaba Tan lleno Que apenas Podía Abrirlo Sacaba Todas Las notas De rechazo Y las tiraba Junto Con los Relatos La vieja Biblioteca Pública De Los Ángeles Seguía siendo Mi hogar Y el hogar De muchos Otros Vagabundos Discretamente Utilizábamos Los aseos Y a los Únicos Que echaban De allí Era A los Que se Quedaban Dormidos En las Mesas De la Biblioteca Nadie Ronca Como un Vagabundo A menos Que sea Alguien Con quien Estás Casado Bueno Yo no Era Realmente Un Vagabundo Yo tenía Tarjeta De la Biblioteca Y sacaba Y devolvía Libros Montones De libros Siempre Hasta el Límite De lo Permitido Aldous Hussley D.H. Laurence E.E. Cummins Conrad Eichen Fyodor Dost John Dos Pasos Turgener Gorky HD Freddy Nitz Schopenhauer Steinberg Hemingway Etc Que buena lista ¿No? Que es el Que es el Ojalá Lo hace mucho Poder Sí Lo dice Siempre esperaba Que la bibliotecaria Me dijera Qué buen gusto Tiene usted Joven Pero la vieja puta Ni siquiera sabía Quién era ella ¿Cómo iba a saber ¿Cómo iba a saber quién ¿Cómo iba a saber quién era yo? Pero aquellos estantes contenían un enorme tesoro Me permitieron descubrir a los poetas chinos antiguos como Tu Fu y Li Po que son capaces de decir en un verso más que la mayoría en treinta o incluso en cientos Serwood Anderson Serwood Anderson debe de haberlos leído también También solía sacar y devolver los cantos y Edra me ayudó a fortalecer los brazos si no el cerebro Maravilloso lugar La biblioteca pública de Los Ángeles Un hogar Para alguien que había tenido un hogar infernal Arroyos demasiado altos para saltarlos Lejos del mundanal ruido Contrapunto El corazón es un cazador solitario James Tuber John Fant Ravelet Demo Pasan Algunos no me decían nada Jepil G.B. Shaw Tolstoy Robert Frost F. Scott Fischer Unton Sinclair me llegaba más que Sinclair Lewis Y consideraba a Gogol y a Dreiser tontos de remate Pero tales juicios provenían más del modo en que un hombre se ve obligado a vivir que de su razón La vieja biblioteca pública de Los Ángeles Muy probablemente evitó que me convirtiera en un suicida, un ladrón de bancos, un tipo que pega a su mujer, un carnicero o un motociclista de la policía Y aunque reconozco que puede que alguno sea estupendo, gracias a mi buena suerte y al camino que tenía que recorrer, aquella biblioteca estaba allí cuando yo era joven y buscaba algo a lo que aferrarme y no parecía que hubiera mucho Y cuando abrí el periódico y leí la noticia sobre el incendio que había destruido la biblioteca y la mayor parte de lo que en ella había Le dije a mi mujer, yo solía pasar horas y horas allí El oficial prusiano, el atrevido muchacho del trapecio, tener y no tener, no puedes retornar a tu hogar La biblioteca era su hogar El incendio de un sueño se llama, ¿no? Sí Acompañado de todos esos autores Sus amigos Si hay algo que destacar de Bukowski es su enorme capacidad para la producción poética Su primera etapa, Madrigales de pensión, es algo más clásica en lo que a la forma se refiere Un lenguaje más rico, verso más largo y con un existencialismo aún contenido entre paredes que acotan su estilo rudo y demoledor Es más tarde cuando comienza a utilizar la sencillez en el verso como una navaja de afeitar oxidada Con la que diseccionar el mundo que ama y detesta Sus poemas adquieren un aspecto narrativo, incluso telegráfico, cuando es necesario Y el escritor, la poesía y la prosa se transforman en un animal salvaje en el que el personaje creado traspasa lo narrado en el papel Bukowski no va tras ningún reconocimiento No forma parte de ninguna escuela literaria o movimiento Su obra es un espejo escueto de la realidad de aquellos seres marginados de la Norteamérica del sueño americano Su literatura fue ruptura Se enfocó en mostrar de manera abierta la miseria de la depresión económica A través de su alter ego de Henry Chinaski Al mismo tiempo, Bukowski fortaleció el mito Manteniéndose alejado del prestigio literario Viviendo en suburbios, llegando borracho a los recitales Y burlándose de aquellos que se creían escritores Tras graduarse en el Instituto de Secundaria de Los Ángeles Cursó estudios de arte, periodismo y literatura en la Universidad de Los Ángeles Pero estuvo solo dos años, abandonó los estudios Tenemos un poema que se llama Los gemelos Me toca Los gemelos A veces insinuaba que yo era un cabrón Y yo le decía que escuchase a Brahms Y yo le decía que aprendiese a pintar y a beber Y que se dejase dominar por las mujeres y los dólares Pero me gritaba Por amor de Dios, piensa en tu madre, piensa en tu país Nos vas a matar a todos Recorro la casa de mi padre Por la que aún debe ocho mil dólares Tras veinte años de trabajar en el mismo sitio Y observo sus zapatos gastados Cómo deformaron sus pies, el cuero Como si hubiese estado furioso plantando rosas Y lo estaba Y observo su cigarrillo consumido Su último cigarrillo Y la última cama en la que durmió aquella noche Y siento que debería volver a estirar las sábanas Pero no puedo Pues un padre siempre es el amo Incluso aunque se haya ido Supongo que esas cosas han pasado una y otra vez Pero no puedo evitar pensar Morir en el suelo de una cocina a las siete en punto de la mañana Mientras los demás hacen el desayuno No es tan terrible A menos que te pase a ti Entro Me pruebo un traje azul claro Mucho mejor que cualquiera de los que he usado jamás Y agito los brazos como un espantapájaros al viento Pero no sirve en el hada No puedo mantenerle vivo Por mucho que nos odiáramos uno al otro Éramos exactamente iguales Podríamos haber sido gemelos El viejo y yo Eso decían Tenía sus bulbos protegidos Preparados para plantarlos Mientras yo estaba con una puta de la calle 3 Muy bien Concédenos este momento De pie Frente a un espejo Con el traje de mi padre muerto Esperando morir también A los 24 años Su relato corto Aftermath of Alecti Rejection Sleep Fue publicado en Story Magazine Dos años más tarde le publicarían otro relato Twenty Tanks from Castledown Esta vez en otro medio Fue cuando Bukowski se desilusionó Con el proceso de publicación Por lo cual dejó de escribir durante 10 años ¡Epa! Ahí hablaba también antes de De que tiraba los ¿No? Los relatos Los relatos Sí Diez años sin escribir De los 25 a los 35 Y te matan Si no te publican te matan Claro Todos esos rechazaban Para un escritor ¿No? Diez años sin escribir Durante ese tiempo Estuvo viviendo en Los Ángeles Aunque también pasó un tiempo Vagando por los Estados Unidos Dedicándose a trabajos temporales Que iba dejando Y permaneciendo en pensiones baratas Comenzando los años 50 Comienza a trabajar Como cartero en Los Ángeles En el servicio postal De Estados Unidos En el que permanece 3 años En el 55 Lo hospitalizan Por una úlcera sangrante Muy grave Cuando sale del hospital Comienza a escribir poesía Con 35 años Además decía ¿No? Se Como que No sé si Si presumía De haber empezado En esa edad Escribir poesía Pero que nombraba Esa cifra En el 57 Se casa con la escritora Y poeta Bárbara Frey Pero se divorcian Más tarde Dos años más tarde Frey Dudaba a menudo De la habilidad De Bukowski Como poeta Una vez divorciado Bukowski Continuó bebiendo Y escribiendo poesía El poema La crisis La crisis Mucho Muy poco O muy tarde Muy gordo Muy delgado O muy mal Risas O lágrimas O inmaculada Indiferencia Los que odian Los que aman Ejércitos enteros Que atraviesan A la carrera Calles de dolor Alzando botellas De vino Atacando Con la balioneta Y foliándose A todo el mundo O un tipo Viejo En una habitación Barata Y tranquila Con una fotografía De Marilyn Monroe En este mundo Hay una soledad Tan grande Que se ve En el lento avance De las agujas De un reloj En este mundo Hay una soledad Tan grande Que se ve En el parpadeo De las luces De neón En Las Vegas En Baltimore En Múnich La gente Está cansada Destrozada Por la vida Mutilada Por el amor O por la falta De amor No necesitamos Otros gobiernos Otras revoluciones No necesitamos Otros hombres Otras mujeres No necesitamos Nuevas formas Lo único Que necesitamos Es sentir Afecto La gente No se porta Bien Con el prójimo El uno Con el otro La gente Sencillamente No se porta Bien Con el prójimo Tenemos miedo Creemos Que el odio Equivale A la fuerza Que el castigo Es amor Lo que necesitamos Es menos Falsa educación Lo que necesitamos Son menos leyes Menos policía Y más buenos Y más buenos maestros Olvidamos El terror De una persona Que sufre En una habitación Solo Sin besos Sin caricias Aislada Dedicada A regar Una planta Sola Sin un teléfono Que de todos modos Nunca sonaría La gente No es buena Con el prójimo La gente No es buena Con el prójimo La gente No es buena Con el prójimo Y se balancean Las cuentas De vidrio Y las nubes Se oscurecen Y los perros Mean En los rosales El asesino Devuelve al niño Como si diera Un mordisco A un helado De cucurucho Mientras el océano Sube Y baja Sube Y baja Esclavo De una luna Insensata Y la gente No es buena Con el prójimo Muy bien Muy bien Antes de que empezara Los sesenta Vuelve a la oficina De correo De los ángeles Donde continúa Trabajando Durante una década En el año 1964 Tiene una hija Marina Luis Bukowski Nacida de su relación Con su novia Frances Smith Más tarde Vivió en Tucson Un periodo breve De tiempo Donde entabla Amistad Con John Webb Y Yisi Lu Que le influyen A publicar Y vivir De su literatura Gracias a Webb Comienza a publicar Algunos poemas En la revista De literatura De Outsider Bajo Esluyón Press Publican Otro Y otro Dos años Más tarde Fue cuando Bukowski Conoce a Franz Duskey Amigo De John Webb A quien salía A visitar Regularmente En su pequeña Casa De Emble Street Que también Servía como Centro De publicación Webb Bukowski Y Duskey Pasaron un tiempo Juntos En Nueva Orleans Comenzando 1967 Escribió la columna Notes Notas Sobre un Viejo Verde Viejo verde Sí Notes Of A Dirty Old Man Viejo sucio El viejo verde Menaza Pero es Notas De un De un viejo sucio Para el periódico Independiente De Los Ángeles Open City Cuando Open City Se cierra La columna Se traslada A Los Ángeles Free Press Ese año Publicó Una recopilación De sus mejores Columnas Escritas para el periódico Con ese nombre Cuatro Jesucristos Por favor Poema ¿Quiénes? Sí Cuatro Jesucristos Cuando fui a Santa Cruz A un recital Nos sentaron A los cuatro Primero Primero en el restaurante A una mesa Elevada Con letreros Hinsby Berlinghetti Jezin Cider Y Chinaski Les cambia el nombre Sí, sí, sí Eran los cuatro ríos Jeans 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 Pero de Jeans De Jeans Verlinghetti De Ferlinghetti De Cerveza Jeans 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 Ni siquiera Era el recital Todavía El banquete iba antes. A mí me recordó a la última cena. Llegué tarde, tomé asiento. Un tipo delgado, con una bufanda al cuello, se levantó y me miró por encima del hombro. —Imaginó que no imaginará quién soy. —Le miré. —No. —Soy G. Cider. —Ah, hola, Garry. Yo soy Chinaski. Volvió a su sitio y se sentó. Gilsby y Berlinghetti parecían estar acostumbrados a ser el centro de toda la atención de que éramos objeto. Permanecían impabidos. Jack Pichelene aulló desde el grupillo desastrado de poetastros menores que también cenaban allí esa noche. —Eh, Chinaski, empieza a largar esa mierda. —El mierda eres tú, Jack, aullé como respuesta. Dale un buen mordisco y envenénate. —¡Eh! —A Jack le encantó. Abrió su sucia bocaza de Brooklyn y su risa se alzó sobre todo Santa Cruz, el cabello canoso y sucio caído sobre la cara. —¿Qué? —le pregunté a Berlinghetti. —¿Es que nos sirven copas aquí en la estratosfera? —Estamos esperando a que nos traigan la cena —le informó con cortesía. —Me levanté de la mesa y fui al bar. —Ponme un vodka con lima —le dije al camarero. —Me lo tomé a toda prisa, pedí una cerveza y regresé a la última cena. Por el camino, un tipo me agarró del brazo. —Ginsby dice que no sabe cómo referirse a ti —me dijo. Tomé asiento a la mesa. Llegó la cena. Comimos. Entonces, antes de que llegara nuestro transporte al recital, se nos dio la orden. Cada uno tenía que leer veinte minutos. Yo leí quince minutos. Berlinghetti leyó veinticinco minutos. Ginsby leyó treinta minutos. Gessider leyó una hora y doce minutos. —¡Ay, acató! Luego acabó todo el asunto. Y ahora los demás dicen que soy el Judas entre nosotros. —¡Ah! Lo de la generación BIT no se llevaba nada bien. O coincidió incluso Ferlinghetti le... le invitó, sabemos que hace poco habíamos visto a Ferlinghetti, que era el poeta y editor de la generación BIT, y le invitó a recitar en el teatro de City Lights. Dice que había como ochocientas personas esperando a Bukowski. Sí. Y que Bukowski estaba muy nervioso, que estaba acostumbrado a recitar frente a quince personas, diez personas y tal. Y ahí había ochocientos, ¿no? —Sí. ¿Y qué visa? —Bueno, llegó borracho, viajó, viajó borracho. Pedía en el escenario, pedía otro de David, ¿no? Y se metía con el público y esas cosas, ¿no? Un personaje. Hay documentos en YouTube grabados y, bueno, parece un poco, no sé si viviría así o no, pero parece un personaje evidentemente creado para que esta literatura pudiera existir, ¿no? —Sí. —Sí, parece un poeta. —Se ha denunciado el tiempo. —Pero se la pasaba escribiendo, ¿no? Porque tuvo una obra muy grande, ¿no? —Y en uno de los vídeos él decía como que le había llegado muy tarde, ¿no? Porque, claro, aquí con treinta y cinco años, hasta los treinta y cinco años, él que era un gran lector y escritor no tuvo estímulo, tuvo además malos trabajos y tenía malas condiciones de vida. Y va a ser porque alguien le dice, deja el trabajo en correos, yo te voy a subvencionar, que, bueno, que él se va a lanzar a eso y luego le va a llegar, ¿no? Vende muchísimos libros, pero que él siente que le llega tarde y, no obstante, vive setenta y cuatro años. Nadie daba un duro porque ese hombre vivía tantos años. —Claro, que se lo puede decir, ¿no? —Cuando estuvo de muy joven ya muy enfermo. Uno a cinco, ¿no? —Sí, de carrera de caballos. Estaba presente cuando Peter House venció a Swap, y de eso hace ya mucho tiempo. He visto mucho más desde entonces. Allí estaba, en las gradas, cuando en la octava carrera abrió con un favorito por uno a dos en el programa. Cosa hecha, le gustaba decir a los chicos, pero todos los chicos tenían la suela de los zapatos degastada. El favorito era un caballo al que apodaban cariñosamente Gatazo. En realidad se llamaba Cougar 2. Había vencido a los mismos caballos, pero con más peso en los lomos. Los había vencido sin problema y ahora, en esta carrera, cada uno de los caballos iba a llegar a llevar cincuenta y ocho kilos. El shockey, ¿no? Cougar aparecía con uno a dos en el programa y un uno a cinco en la pizarra. Le aplaudieron de camino los cajones de salida. Aposté un par de dólares al segundo favorito, que aparecía con un ocho a uno, y esperé la carrera. Algo más de dos kilómetros sobre hierba. Se abrieron los cajones y salieron clina abajo, con Gatazo siguiendo de cerca a los primeros, tercero o cuarto. Se le veía en buena posición hasta que pasaron la recta y se acercaron a la curva final. Gatazo empezó a rezagarse. ¿Qué coño hacía Pincai? Empezaron a verse gritos en las gradas. ¡No lo va a conseguir! ¡Dios bendito! ¡No lo va a conseguir! Entonces dio la impresión de que Gatazo remontaba. Era el único que llevaba montura roja en toda la carrera. Se le veía perfectamente. Tal vez Pincai sabía lo que se hacía. Era el shockey número uno con el caballo número uno. Pero para entonces, Guaperas, con un trece a uno, en una línea de salida de seis, había adelantado a los que tiraban del grupo y se abría a doce cuerpos a mitad de la recta. Gatazo no tenía nada para hacer. Guaperas ganó sin problema. Mientras Gatazo tuvo que esperar a la foto de llegada para cobrar el tercer puesto, calculé de memoria el total apostado a Gatazo. Más de millón y medio de dólares. Pincai se puso malo y se descolgó de la novena carrera. Eddie Aracaro, que le daba al látigo como nadie y los había montado a todos, dijo en cierta ocasión, nunca se puede decir eso de que es cosa hecha. Como se puede ver, según la historia del mundo, cuanto más fácil parece, más difícil se pone. Gatazo perdió. Nadie lo aplaudió de regreso a los establos. En este mundo no se puede perder con uno a cinco, o al menos no se puede perder con dignidad, por mucho que se haya ganado antes, sobre todo no en América, ni en París, o en España, ni en Múnich, o en Japón, ni en ninguna parte en donde moren seres humanos. Y ahí termino. Gran jugador de carreras de caballos. El hipódromo lo atraía, se conocía todo, los yokees, los caballos, y bueno, era un jugador de carreras de caballos. Sí, y se ve en su escritura, esas historias. Sí, sí cuenta, ¿no? Claro, como si hubiera escrito de aquello, de lo que no se suele escribir. Se suele escribir de situaciones... Imaginada, y estas son cosas, ¿no? Es una realidad sucia. Está bien. Está bien definido. Pero ¿qué sucia? ¿Cómo que bien definido? ¿Por qué sucia? ¿Y por qué no sé? Por eso los marginados, los borrachos... ¿Por qué no? Porque no tiene la elegancia de una literatura ahí, ¿no? Por eso llaman sucia, porque es de la vida cotidiana, porque de sucio no tiene nada. No, de sucio no tiene nada. Es como una... Como la palabra sucia también, Como no es una literatura así de Lamartín, o de no sé qué, que puede ver... Sí, Yo creo que lo entiendo como el sucio, el Harry el sucio, ¿no? Como que también denuncia cosas sucias. Que no se callan. No se callan. Lo dice todo. Es directo. Es como lo inconsciente, el tipo parece. En algunas cosas, el tipo te lo suelta. Se queda tan a gusto. Sí. De manera cruda, ¿no? Así ruda. Muy poca adjetivación. No adjetiva. Prácticamente cuenta de... No, es una cosa sin adjetivación. Sin floripondios de la poesía romántica, por ejemplo, ¿no? Está culo en tierra el tipo todo el tiempo. A mí me parece bárbaro, ¿no? Pero es una lectura encantadora, en el sentido que es irónica, tiene humor, tiene verdad, tiene drama, pero te activa, te identificas un poco con ese decir tan directo. Pero una... ¿Bebía tanto para decir todas esas cosas? No, no bebía tanto. No dependía de que me mirara. Era como escribe, solo es un borracho. Se la pasaba escribiendo, era... ¿no? Después se decía que era un borracho para poder vender, para poder hacer ruido, para que hablasen de él. Pero el que fuera un borracho como poeta... No se ve. No se ve. No aparece ni en una botella. No, no, no decía por eso, decía para... Como no le dejaban escribir porque las editoriales no crean en él y todo eso, digo, para poder hablar. ¿Quién le iba a publicar esos poemas, es preciso? Bueno, hubiera recibido. Sí, ubicarte en los años 60 en California, donde nace el movimiento Kifi, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y están ahí las películas de Jamelín con las motonetas, las Harrison, ¿no? Y el pelo y las botas y las tachas y toda una generación, ¿no? Que él es posterior a la generación Beat. Está como peleado con Ferlingetti, con Andy, es otra cosa más. Sí, porque él dice que son light. Son light. Para él son light. Claro. Tienes razón. Es que este más... Más posicionado, ¿no? Sí, sí, sí. Más posicionado como poeta. No, porque los otros iban de no sé qué, pero ahí dice como que estaban esperando su cenita, ¿no? En el poema ese, como que eran un poco... que también utilizaban esos elementos de los que utilizaban como un marketing. Sí. pero que eran contenidos y frente a eso él no se sentía contenido. Él lo daba todo, ¿no? Ponía todo a la cara. En la escritura se ve que ponía todo. Era rebelde. No sé. Y contra la sociedad. Una denuncia social. Menaza dice que la poesía si no denuncia no es poesía. Sí. Y su poema toma la realidad y dice... Bueno, con 39 años, en 1969... Me estoy acordando de, perdón, la interceptación de pensamientos, pero cuando García Lorca desembarca en Nueva York y escribe poeta en Nueva York que le cambia la vida, también, ¿no? Esos negros de Brooklyn golpeando con la cuchara era un... te metes en una época, ¿no? Bueno, pero eso era antes, ¿no? Sí. En los años 30, ¿no? Lorca son los años 30. Eso, como tú dices, esa era la época hippie donde están perdidos cuando veían que estaba el Vietnam por el otro lado. Sí, sí, sí. ¿No? No entendían lo que pasaba. Sí, pero también... Y el alcohol no era de las drogas más fuertes porque en esa época ellos se ve... Bueno, los beats, ¿no? Que le dieron a todo. Por eso lo... Pero además de hacer las grandes denuncias, hacer la denuncia porque antes nadie trata bien al prójimo, ¿no? De día a día, esas cosas... Claro, la vida cotidiana realmente, ¿no? Por ejemplo, sus novelas están teñidas de sexo. Sí. ¿No? Un sexo duro. Sí, muy real. Sí. ¿No? Esas son las denuncias. ¿Eh? Esas son las de cosas que no... No sé, a mí sí me parece un poco de denuncia con respecto también a la posición femenina o la mujer o la mujer que a veces aparece como un objeto sexual y sin embargo el tipo se ve bastante amoroso. A mí me parece que es una manera también de... Y después se mudó. De nombrar crudamente lo que hay. No, después tuvo una casa, claro, con los derechos de autor, ¿no? Una casa y dos plantas. Arriba vivían los hijos y lavaba... ¿No? Tenía un amor que tenía una tienda de comidas vegetarianas y venía a hacerle la comida todos los días. Era un tipo normal, ¿no? Sí, sí. Con nada de esa juventud ahí. Con 39 años aparece esa oportunidad que le permite dejar de trabajar en correos. John Martin del editorial Black Sparrow Crest le promete una remuneración de 100 dólares mensuales y él deja correos y se dedica a escribir. Y Bukowski se lo piensa y dice mira, puedo vivir toda la vida asqueado en este trabajo o dedicarme a la escritura y morirme de hambre. Dice yo prefiero morirme de hambre. Bukowski deja de trabajar en la oficina de correos para dedicarse a escribir todo el tiempo. Tenía entonces 49 años. Como él mismo explicó en una carta de ese entonces dice tengo dos opciones permanecer en la oficina de correos volverme loco o quedarme fuera y jugar a ser escritor y morirme de hambre. He decidido morirme de hambre. Pasó menos de un mes tras dejar el trabajo y ya había escrito su novela El Cartero. Ah. Míjate. Un mes. Estaba ahí se veía Sí, claro, contando que ya lo tenía todo en la cabeza. Debido a la confianza con este editor, con John Martin, toda su obra la publicó con esa editorial, con Black Sparrow Press. ¿Cómo se llama la editorial? Black Sparrow Press. Sparrow no sé si es flecha, ¿no? Flecha negra. En el año 76 conoce a Linda Lee Beigle, dueña de un restaurante de comida sana. Dos años más tarde la pareja se muda desde la parte este de Hollywood donde había vivido toda la vida Bukowski y se van a San Pedro, el distrito más al sur de la ciudad. Bukowski habla de esta mujer, de Linda, su pareja, en la novela Mujeres y en Hollywood. En su mayor parte son autobiográficos y utiliza el personaje de Sarah. En este país todo el mundo tiene obligación de ser algo. Es como si alguien hubiera escrito una regla que dijera que todos tienen que hacer algo. Todos tienen que ser algo. Yo a veces me aburro de pensar en todas las cosas que no quiero hacer, las cosas que no quiero ser y firma su personaje Henry Shinaski. El poema Demencia. Opa, Demencia. A veces hay un pirado en la calle levanta los pies con cuidado al andar rumia sobre el misterio de su propio ano mientras el dólar norteamericano se viene abajo frente al marco alemán, él piensa en Bette Davis y sus antiguas películas. Es bueno encarrilar el pensamiento hacia cosas misteriosas y prohibidas. Si estuviéramos lo bastante locos como para estar dispuestos a dejar de lado nuestras percepciones mecánicas y estáticas, sabríamos que una taza de café medio llena alberga más secretos que, pongamos por caso, el gran cañón. A veces hay un pirado andando por la calle, pasa rozándote, camina con un cuervo negro en el hombro, no le preocupan los despertadores ni el beneplácito. Sea como fuere, prácticamente todos los demás están cuerdos. Saben las respuestas a todas las preguntas que no las tienen. Podemos aparcar los coches, trinchar el pavo con maña y reírnos de cualquier chiste malo. Los locos solo se ríen cuando no hay razón para reír. En nuestro mundo los cuerdos son demasiado, demasiado sumisos. Se nos educa para llevar una vida de pleno aburrimiento. Da igual lo que hagamos, follar o comer o jugar o hablar o escalar montañas o bañarnos o ir en avión a la India. Estamos entumecidos, tristemente cuerdos. Cuando veas a un pirado que anda por la calle, ríndele tributo pero déjale en paz. Apártate de su camino. No hay suerte como esa suerte nada hay tan perfecto en el mundo. Déjale caminar indemne. Recuerda que Jesucristo también estaba loco. El poema Manual de Combate Manual de Combate a Selene lo acusaron de nazi. Claro. A Pound lo acusaron de fascista. A Hamsung lo acusaron de nazi y de fascista. a Dostoyevsky lo acusaron lo acusaron ante un pelotón de fusilamiento y a Lorca le pegaron un tiro. A Hemingway lo sometieron a electrochocs y ya sabes que se pegó un tiro. Y a Villón lo acusaron de la ciudad París. Y a Mayakovsky desilusionado con el régimen y tras una trifulca con su amante bueno también se pegó un tiro. Chatterton tomó veneno para ratas y funcionó. Y hay quien dice que Malcolm Lowry murió ahogado en sus propios vómitos mientras estaba borracho. Crane acabó hecho pedazos por las hélices o los tiburones. El sol de Harry Crosby era negro. Berryman prefirió el puente. Plath no encendió el horno. Séneca se cortó las venas en el baño. Es mejor así en agua caliente. Thomas y Beham se mataron a borracheras y hay muchos otros. ¿Y tú quieres ser escritor? Es una guerra de esas. La creación mata. Muchos se vuelven locos. Hay quienes pierden el rumbo y ya no pueden seguir haciéndolo. Algunos llegan a viejos. Unos pocos ganan dinero. Los hay que se mueren de hambre como Vallejo. Es una guerra de esas. Hay bajas por todas partes. muy bien adelante hazlo pero cuando te muelan a palos por tu flanco más débil no me vengas con lloriqueos. Ahora voy a fumar un pitillo en la bañera y luego me voy a dormir. ¿Tienes el poema Sí, sí, sí? Sí, sí, sí. Cuando Dios creó el amor no ayudó mucho. Cuando Dios creó a los perros no ayudó a los perros. Cuando Dios creó las plantas no fue muy original. Cuando Dios creó el odio tuvimos algo útil. Cuando Dios me creó a mí bueno me creó. Cuando Dios creó al mono estaba dormido. Cuando creó a la jirafa estaba borracho. Cuando creó las drogas estaba colocado. Cuando creó el suicidio estaba deprimido. Cuando te creó a ti durmiendo en la cama sabía lo que hacía. Estaba borracho y colocado. Y creó las montañas y el mar y el fuego al mismo tiempo cometió algunos errores pero cuando te creó a ti durmiendo en la cama consiguió de veras algo para su bendito universo. todo. Los muertos no necesitan aspirina o tristeza supongo pero quizás necesitan lluvia zapatos no pero un lugar donde caminar cigarrillos no nos dicen pero un lugar donde arder o nos dicen espacio y un lugar para volar da igual. Los muertos no me necesitan ni los vivos pero quizás los muertos se necesitan unos a otros. En realidad quizás necesitan todo lo que nosotros necesitamos y necesitamos tanto si solo supiéramos qué es. Probablemente es todo y probablemente todos nosotros moriremos tratando de conseguirlo o moriremos porque no lo conseguimos. Espero que cuando yo esté muerto comprendáis que conseguí tanto como pude. Ha sido traducido a más de una docena de idiomas entre los que se encuentra el español francés alemán y portugués. Es visto como un icono de la decadencia estadounidense y de la representación nihilista característica después de la segunda guerra mundial. Entre las adaptaciones al cine de obras de Bukowski está la película Ordinaria Locura de 1981 del director Marco Ferreri. ¿La vieron? No. The Killers en el año 1984 de Patrick Ruth El Borracho en el año 1987 de Barbet Schroeder donde bueno es Barfly se llama donde Mike Rook interpreta el arte de ego de Bukowski Henry Chinaski y dice que es una película escrita por el propio Bukowski hay otra que es L'Amour es un perro del infierno del inferno del año 1987 de Dominique Derruder L'Amour L'Amour del año 1991 de Patrick Gucci Gucci State y Faptotum del año 2005 de Ben Hammer Bueno podemos repetir A ver repita Bueno podemos hacer una promoción de estudios de idiomas para que producimos cada vez mejor ¿Él escribía los guiones o filmaba? ¿Cómo que hay algunos que le ha hecho él el guión otras son adaptaciones y en alguna película aparece el propio luego fue amigo de Simpen y de Madonna durante un tiempo también le hizo aparece alguna anécdota que se encuentra con Schwarzenegger y le bromea le dice una tontería aún para provocarlo que el otro no cae en la provocación porque si no ¿Quién? ¿Quién provoca? ¿Quién? Bukowski le provoca a Schwarzenegger diciendo esos musculitos no sirven para nada ¿no? Es decir que estuvo también claro estaban en Los Ángeles en Hollywood ¿no? Claro Y que por lo visto Madonna en ese tiempo publicó un libro no sé si Sexus o bueno un libro publicó y quería utilizar le hizo una proposición a Bukowski que no acepto pero había ahí y para esa película de The Barfly la propuesta era que Simpen hiciera el papel de Henry Chinasky que finalmente hace Mickey Roo Es una película donde están él se encuentra con ella ella que es Zaynonewe o algo así ¿no? Es una gran actriz o la otra gran actriz Alice Krige y Faye Dunaway Faye Dunaway y que son dos borrachos pero borrachos que viven pero borrachos todo el día ¿no? y entonces y conversan conversan mucho ella cuenta sus historias y toda la relación que tienen ahí una relación amorosa y parece que también es una relación que él vivió ¿no? que es un trozo de su vida Es que al principio de su juventud aquí en esta biografía no aparece pero aparece cuando a él le da esa úlcera sangrante a los 25 años que está a punto de morir pues ahí había tenido una relación con una chica que la chica muere de esa forma de vivir él no muere tiene varios amores y ese amor era un poco fuerte tanto que ella fallece de esa forma de vivir y él luego sigue viviendo y se hace la última para seguir luego he traído un listado de sus obras que no voy a leer pero novelas tiene seis publicadas algunas muy conocidas Cartero Factotum Mujeres La Senda del Perdedor Hollywood y la última que era Pal su última obra murió justo después de publicarlo exacto ¿cómo se llama la última? Pulpo Pulpo luego Cuentos y Ensayos tiene 14 publicaciones cuentos eróticos el libro de ediciones eyaculaciones exhibiciones son títulos también muy llamativos escrito de un viejo indecente eso que publicaba en esa columna del periódico se busca una mujer que también son relatos así muy muy interesantes hijo de Satanás etcétera de poesía tiene 37 publicaciones es impresionante ¿no? sí video de eso había empezado a los 35 años a escribir sí claro se le hizo un video en internet donde se veía el tipo que estaba contestando una entrevista en su propia casa y dice mira aquí se hacen y enseña la máquina de escribir y dice clac clac aquí se hace aquí se hace el esfuerzo ¿no? muy bien porque era el trabajo no era aquí o era el corazón o no sé qué aquí se hace es una educación ¿no? está claro muere de leucemia el 9 de marzo de 1994 ah 94 ¿ves? sí con 73 74 años en San Pedro en California poco después de terminar su última novela PUL sus rectos fúnebres fueron conducidos por monjes budistas y en su lápida se lee la inscripción don't try no lo intentes es que era bueno ¿eh? era bueno y hay un un poema que un poco pensando en su mujer ¿no? pareció un tipo amoroso ¿no? sí se llama Confesión esperando a la muerte como un gato que quiere saltar sobre la cama compadezco mucho a mi mujer ella tiene que ver este tieso blanco cuerpo moverse una vez y después quizá de nuevo Hank 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 no quiere responder no es mi muerte lo que me preocupa es mi mujer solo con este montón de nada quiero hacerle saber que aun después de tantas noches durmiendo a su lado hasta las inútiles discusiones fueron cosas simplemente espléndidas y las difíciles palabras que siempre temí decir ahora pueden ser dichas te amo bueno muy bien gracias bueno bueno ahora vamos a pasar al episodio dos parte dos más bien vamos a ver a Mariby nuestra invitada de hoy Mariby nuestra invitada de honor invitada de honor Mariby ¿cómo estás? muchas gracias muy bien muy bien ¿tu primera vez en este programa? mi primera vez muy bien con nosotras su primera vez tenemos otra virgen así porque hoy festejamos el cumpleaños de Cruz González es verdad que cumple 60 años la virgen 60 años es la virgen en el horóscopo irlandés es la virgen eso en la quiniela gentilidad felicidades muchas felicidades muy bien bueno volvamos a Mariby entonces tu nombre es Victoria Ávila Vega eso es aprendí bien ¿no? eso es ok María Victoria Ávila Vega María Victoria María Victoria DNI entonces me ha mandado ella me ha mandado ella un resumen de su currículum que voy a leer dice nací por primera vez el 31 de mayo de 1958 aunque fue en Madrid mis recuerdos infantiles aunque fue en Madrid mis recuerdos infantiles son en un pueblo de Ávila Piedralaves donde estuve por temporadas con mi abuela y mis tíos en Alcalá de Henares fue donde terminé mis estudios me casé muy joven y también fui madre muy joven de mi única hija Beatriz mi primer trabajo fue en los archivos de la empresa de jabones perfumería GAL donde estuve ocho años luego aprendí los oficios de peruquería y estética y trabajé en ello algunos años hasta que monté mi propio negocio de uñas escupidas en Madrid entre estos trabajos fue cuando conocí el grupo científico cultural grupo cero donde produje mi segundo nacimiento comencé mi psicoanálisis comencé mi psicoanálisis lo que me condujo a obtener el camino de mi libertad intelectual laboral económica ahora conseguí después de otros trabajos de conductora formar parte de la plantilla de la empresa municipal de transportes de Madrid en el que me encuentro satisfecha luego en mis ratos de ocio me gusta pintar con óleo acuarela tempera acrílico lo que me permite seguir jugando e incluso he realizado recientemente una exposición de pintura en Madrid ¿todavía está con la exposición? Sí, está todavía ¿está con la exposición? ¿está con la exposición? ¿está? me ha dejado ahí un tiempecito no tiene fecha muy bien restaurante 7 ok una exposición permanente en restaurante el 7 en Madrid hace unos años integré el taller de poesía que coordina la directora la gerente de la editorial Grupo Cero Carmen Salamanca donde desarrollo otro encuentro con lo nuevo lo que nunca pude imaginar con las palabras otro juego otro otro juego más atrevido y valiente que no sé dónde me llevará a publicar un libro por ejemplo en el que sigo trabajando semana a semana desde 2016 un aforismo de amenaza me lleva de la mano hay un poeta en ti más vive encadenado y yo he de sentirme pequeño cerrajero abriendo las puertas de tu corazón para dar libertad a tu poeta así que Mariví todavía no tiene ningún pero ahora que viene el programa va a tener que ponerse las filas no tiene ningún libro publicado no pero está en ello está produciéndolo así que nos va a leer unos poemas leo unos poemas este se titula La guerra La guerra me dijo que necesitaba adeptos para seguir viva y vivía en el amor y también en el odio me iba dictando al oído sus tácticas milenarias el humus de los afligidos querían matarla llegué hasta aquí intacta me decía con suavidad entrecortada nadie acabó mi tumba estuve en los delirios de los vivos que siempre tuvieron un plan para mis sueños condecorada y seducida por bocas hambrientas también por ambiciones sin medida me quedé en este mundo como enredadera cobriza conquistadora de medallas y triunfos la gran superviviente bebiendo en las ubres inmortales mi vida desciende mi vida mi vida desciende así como la letra cae en esta página se fija en distintos niveles modulados por las yemas de mis dedos imprecisos dirigidos por un pensamiento inexacto inexistente como parte de los panes o como lluvia de peces dirigidos en columnas verticales allí desde las ideas de hombres ausentes y presentes mi vida desciende así domino a los dioses de los oscuros cielos y desciendo de entre ellos a esta vida limitada por las palabras me sostengo en navíos multiformes yo he visto el mar yo he visto el mar frente a sus olas batiendo culpas con la arena arrojando niños en sus playas arrepentido de haber robado la fragua de palabras sin decir he visto un cordón de arena dibujando su furia en toneladas de trigo maduro desligado de los sueños desligado de los dueños de sus bocas subiendo a la garganta de magenta saturado en lenguas como nubes imitadoras de lágrimas asistiendo a funerales sin madera yo he visto un mar de luto con nubes de tormenta entre sus manos vaciándose de material iluminado con ráfagas de olvidos censurados sin modo de socorrer su pena entre relámpagos de fuego desconocido en olas lisas sin aliento llamando a los abogados del mar sobrenadaba yo en sus rugidos cuando el hombre se agrieta en profundos recuerdos al final nos quieres despistar ahí para que no te aplaudamos el futuro me llama hay un futuro que me llama está por descubrir hay un futuro que me llama está por descubrir en este tintero negro de cimitarras que pasea por el fondo de mis ojos e invaden mi mirada son las telarañas del pasado a través de un velo el futuro me llama puedo sentir su nitidez su melodía es un resplandor que altera los días sangra la luz que quisiera pasear por mis venas de colibrí sin teclas escalando la penumbra aún no te conozco y tú me esperas eres la resina que enciende la madera no sé nada de ti pero tú me llamas y yo voy llegando con este candil hecho de luciérnagas y un pañuelito enjugador de lágrimas hoy te escribo esta carta a la espera de encontrarme contigo hoy tomé este barco para cruzar el río hoy un paso adelante que al menos me haga volar a la altura de las gaviotas es interesante la producción de los poetas del grupo 0 ¿no? como nos hace escribir Carmen sí, sí Carmen tira tira del carro no duerme nadie nos dejamos arrebatar los sueños las ilusiones nos quitaron aventelladas el futuro se nos quedó hambriento sin cobijo los proyectos paralizados el robo no fue con gigantes de metales oscuros ni con brillantes láminas de acero al amanecer las explosiones eran más sofisticadas venían de lunas teñidas de sombras en cielos sangrientos cielos adorados por los amos del mundo las armas del enemigo nos habían calado hasta los huesos la ignorancia de todas ellas la más peligrosa no duerme nadie en esta tierra malherida ni los pájaros saben buscar su nido las reformas llegaron hasta los granos de mijo también a los blancos a los negros del norte y del sur los extranjeros a todos nos metieron en esta jaula donde encerraron hasta las palabras en grandes carteles en anuncios publicitarios las iban vaciando de contenido nos hicieron socios a la fuerza de sus criminales negocios a cambio de pagar deuda multiplicada la verdad estaba oculta en los sueños y ya nadie puede dormir ¿cuándo comenzaste a escribir poesía? pues empecé en 2016 en el taller de Carmen tres años yo antes tres años nunca nada su tercer nacimiento fue en el 2016 tiene tres nacimientos tres nacimientos sí ahí fue el tercero el anterior fue antes eso fue antes eso sí eso no además que que ahí me entran unas ganas de leer y de y de escribir que antes yo no tenía claro porque tampoco entendía la poesía antes yo no entendía ha sido a fuerza de leer y de insistir con ello que me han entrado las ganas este es muy tierno rozados por manos humanas estaba tendida sobre mi fortaleza marina la mortecina piel pulsaba como una estrella sin fuerza para alumbrar alejada de manos humanas una mañana sin nombre sin sendero llegó una frase y me rozó la piel me sorprendió una sensación entre pecaminosa y placentera violada por cimitarra consentida rompió mis bordes amurallados ofreciendo una antesala al crimen perfecto el amor sorprendió mi vida manos invisibles nutridas por la alquimia de grandes escritores se mezclaron con mis soles eclipsados la rocosa caverna licuaba sus riquezas atrapadas en mi moral hervían como indómito huracán los planes que acechaban al turbulento mar en mi pecho crecieron madreselvas guiadas por una sangre que hacía retroceder a los perros rabiosos provocando el rocío que como cuerdas de violines bajaban desde mis ojos llegó ese tiempo en que la juventud se alía con cualquier edad rescatando al jardinero que cultiva semillas de jazmines en mis cabellos deslizándose por los hombros hasta mis manos rozada por manos humanas un aleteo de pájaros en mis temblorosos labios balbuceando palabras de futuro y todos callan usted ya lo ha leído no todos callan callan pero no hay silencio el hambre tiene su lenguaje tuerce los rostros que miran a la luna y cierran los ojos parece sencilla lisa y brillante la redonda señora sin esfuerzo convocando a la lágrima pero más acá del sol hay un río hambriento de navegantes entregamos la pluma al impostor y retrocedemos aplastando la tierra sin medirla paso a paso el impostor fabrica labios mudos en línea recta a cambio de un corazón sin latido los cráteres están en este pentagrama esta seca saliva interrogante que no guarda silencio tras el muro todos callan contravienen mundos futuros almacenando fantasmas pasados insisten los ruidos de sirenas alarmas malvas haciendo el amor con el silencio luces negras brillando en la oscuridad todos callan y se acomodan en esta nube gris que despuebla las cabezas invadidas por el humo de brillante eternidad gracias gracias aplausos y es que me gustó la caeta es que me he trabado ahí al final bueno al final muy bien muy bien al final pues Mariby prepárate te volveremos a invitar así que no sé cuándo pero seguir escribiendo en la próxima vuelta sí en la próxima vuelta esta próxima bueno espero crecer otro poquito más eso bien muy bien para el primer libro opa eso eso para el foco del año que viene la feria del año que viene seguramente ya tiene sufrido qué vértigo qué vértigo qué no sé por qué pobre ¿por qué? el primer libro pero es un salto pues ella es pintora y tiene ahí exposiciones y todo pinta muy bien además hoy sí tengo un Maribé en casa sí tú tienes una muy linda sí muchas gracias bueno sus poemas también también sí estamos deseando porque en el papel es otra cosa sí con ese libro sí ese ve diferente bueno nosotras seguimos el próximo día seguimos nos mantenemos muy bien ¿quién viene el próximo? sorpresa sorpresa bueno hasta la próxima adiós hasta luego adiós chao